Música ¿Te gustaría ayudarnos a sostener este canal? Para hacer un donativo, en la descripción del video está nuestra información. Muchas gracias. Bendice todo y a todos. Para transformar el mundo, antes, es necesario cultivar el corazón del hombre. Lo divino yace en cada uno como una semilla. Y ha de germinar en cada varón o mujer. Dios, habrá de reflejarse, desplegarse en nosotros, en la experiencia del amor pleno y unidad con lo divino. La bendición es un camino en el despertar espiritual. Es fuerza que transforma y cura, que eleva y regenera. Al despertar, bendecir vuestra jornada, porque ya está desbordando una abundancia de bienes que vuestras bendiciones harán aparecer. Porque bendecir significa reconocer el bien infinito que forma parte integrante del tejido del universo. Ese bien, lo único que espera, es una señal vuestra para poder manifestarse al cruzaros con la gente por la calle. En vuestro lugar de trabajo, bendecir a todos, la paz de vuestra bendición será la compañera de su camino. Y el ahora, como su discreto perfume, será una luz en su itinerario. Bendecir a todos, bendecir a los que os encontréis, derramar la bendición sobre su salud, su labor, su alegría, su relación con Dios, con ellos mismos y con los demás. Bendecirlos en sus bienes, bendecirlos en sus recursos, bendecirlos de todas las formas imaginables, porque esas bendiciones no solo esparcen las semillas de la curación, sino que algún día brotarán como otras tantas flores de gozo en los espacios áridos de vuestra propia vida. Mientras paséis, bendecir a los que la gobiernan y a sus educadores, a sus enfermeras y a sus barrenderos, a sus pastores y sacerdotes, a los ministros y a los ladrones, a vuestros hermanos del malvivir y a los virtuosos y compasivos, en cuanto a alguien os muestre la menor agresividad, cólera o falta de bondad, responder con una bendición silenciosa, bendecirlos totalmente, sinceramente, gozosamente, porque esas bendiciones son un escudo que les protege de la ignorancia de sus maldades y cambia el rumbo de la flecha que os han disparado. Bendecir significa desear y querer incondicionalmente, totalmente y sin reserva alguna, el bien ilimitado para los demás y para los acontecimientos de la vida, haciéndolo aflorar de la fuente más profunda y más íntima de vuestro ser, la fuente del amor y la gracia. Bendecir significa venerar y considerar con total admiración lo que es siempre un don del Creador, sean cuales fueran las apariencias, quien sea afectado por vuestra bendición es un ser privilegiado, consagrado, entero. Bendecir significa invocar la protección divina sobre alguien o sobre algo, pensar en él con profundo reconocimiento, evocarle con gratitud, significa además llamar a la felicidad para que venga sobre él, dado que nosotros somos expresión de la fuente de la bendición, conductos y testigos gozosos de la abundancia de la vida. Bendecirlo todo, bendecir a todos sin discriminación alguna. Es la forma suprema del don, porque aquellos a los que bendecís nunca sabrán de dónde vino aquel rayo de sol que rasgó de pronto las nubes de su cielo. Y vosotros, raras veces seréis testigos de esa luz que ha iluminado su vida, cuando en vuestra jornada surga algún suceso inesperado que os desconcierte y eche por tierra vuestros planes y explayar en bendiciones, porque entonces la vida está a punto de enseñaros una lección, aunque su copa pueda parecernos amada. Porque ese acontecimiento que creéis tan indeseable, de hecho, lo habéis suscitado vosotros mismos para aprender la lección que os escaparía si vaciléis a la hora de bendecir. Bendecir significa reconocer la belleza omnipresente, oculta las pupilas materiales, es activar la sincronía que, desde el fondo del universo, atraerá a vuestra vida exactamente lo que necesitéis en el momento presente para crecer, avanzar y llenar la copa de vuestro gozo. Cuando paséis por delante de un hospital, bendecir a sus doctores y pacientes, derramar la bendición sobre la plenitud de su salud, porque incluso en su sufrimiento y en su enfermedad, esa plenitud está guardando simplemente a ser descubierta. Bendice todo y a todos. En el aire que respiro está la luz silenciosa del amor tuyo, lleno de dulces melodías interiores que bañan mi conciencia, inquietud pura y confortable, el esencia de mi ser te manifiestas, porque oigo tu voz y siento tu gracia, cada glorioso sol de mi existencia. ¿Quién desea adorar la luz de una vela cuando puede tener el sol? Gracias, Padre, por hacerte sentir. Tú eres la luz interior que me guía. Salgo de los dominios, de la razón, el juicio y el pensamiento, y emigro hacia la manifestación del amor, la inspiración y la intuición. Eres amor, y me unifico a ti desde el amor mismo de mi corazón. Padre celestial, en tanto despertamos plenamente del letargo espiritual, te suplicamos, Señor, manifiesta tu palabra, ilumina nuestras almas y entendimientos en comunión, esperamos tu divina enseñanza, satura con tu presencia divina este instante, toca nuestras mentes, colmados de amor están nuestros corazones, con gozo y paz, te recibimos, Señor. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra y en todo lugar. Gloria a Dios en el corazón del hombre y de la mujer. Gloria a Dios en las criaturas de la tierra y los elementos de la creación. Y así os también, gloria a Dios en cada uno de vosotros, corazones benditos. discípulos amados, que a cada instante y os momento, vas abriendo de vuestro corazón. Abre tu entendimiento. Ábrese santuario interno para que a través del silencio y a través de la soledad me escuches y empieces a vivir la vida, os del Espíritu, que aguarda por ti. En alba de gracia, unos en materia y otros en espíritu, os te recibo y te doy de la bienvenida. Ama a Dios, Padre. Ama a Dios, Hijo. Ama a Dios, Espíritu sano. Nuevamente estoy ante vos. Y en cada encuentro, en cada manifiesto de milagranza ante ti, puedes contemplar a mi ovejada amada. Es mi luz grandemente, pero es más grande el conocimiento en cada interior. Es más, en verdad, por la luz, la reflexión. Y ya sí, voy entregándolo por doquiera de los caminos para que la misma humanidad que ha dormido despierte. Para que aquellos que se han alimentado pero no están llenos puedan en verdad alimentarse grandemente. Y así cada uno y cada cual puedan sentir el cambio y el reencuentro con ellos mismos en todo momento, Padre y Señor. Aquí está mi oveja, aquí está mi cordero ante tus santísimas plantas. Elías, haces presente esa misión alta que se os ha confiado. Y a través de los tiempos buscas aquellos corazones fértiles, llenos de amor y con esa convicción de servir a su hermano y semejante, de ir dejando huella entre la humanidad. Más así, ve abriendo más los caminos. Este tiempo de luz es para todo aquel espíritu que esté listo y que quiera trascender en esa vida os de materia. Más ahí, sea en su ayuda, sea en su reencuentro, sea cada momento en ellos buscando esa semilla para que os ahí, ese amor bendito que proviene del espíritu que viene de su corazón, sea su salvación y sea lo que vaya dando forma al mañana. Más ve con ellos el día. Bendito seas, ovejas y corderos, te doy de la bienvenida. A ti, que estás aquí, dentro de estas cuatro paredes en la mesa celestial, aquellos que me escuchas a distancias diferentes, aquellos que por un momento puedes dialogar aún sin escucharme, pero que me perteneces todos por igual. Que en este bendito día de luz, oveja al amado, que lo que te diga en este bendito día llegue a tu audífono primero y después a tu espíritu. Estás ante la luz bendita de la eternidad infinita. Mi Padre eterno, como poder, como rey y gobernador de todo lo creado. Su hijo, que como maestro y también como hijo del rey también principal. Y mi luz infinita está en cada uno. Ellos son reyes que te han dado la vida a cada uno de vosotros en el mundo. Habrá reyes, sí, dentro de sus costumbres, dentro de sus gobiernos de materia, pero nadie les puede dar la vida como te la da mi Padre en su misericordia y en su voluntad y te señala para bien a cada uno de vosotros. Así, en verdad, la palabra de Dios va llegando a cada uno de vosotros porque lleva mi luz ante cada uno de vosotros mismos. y tú escuchas a cada momento. Fíjate por medio de mi luz si tú en tu manera de ser vas haciendo bien en tu camino. Fíjate ante que Dios amas, ante que Dios conoces. Mi Padre entrega los tiempos en todo el mundo entero, pero es un Padre que te prepara por el conducto de su Hijo y mi luz infinita para que cada uno de vosotros tengas como te acabo de decir con mi luz infinita y tú tengas el tiempo el momento estás en el tiempo de reflexionar de analizar te doy la luz a cada momento porque quiero que despiertes reflexiones quiero que a cada momento tengas un encuentro contigo mismo a cada momento quien camina en la luz avanza progresa el comunicarme con cada uno de vosotros es estar en una sincronía en el que cada uno sientas mi luz cada uno palpes y recibas ese renacimiento no solamente escuches como primera segunda o tercia vez y sigas en las mismas equivocaciones haciendo lo mismo que tú haces y que tú sabes que está mal hecho no hay lugar oveja al amado donde te puedas esconder de la mirada poderosa de mi padre no hay quien te puedas esconder de la eternidad infinita en ningún lugar se lo puedes callar a tu hermano y semejante los puedes confundir los puedes señalar esto es hacer el mal si pero donde te esconderás en ningún lado recuerda siempre te voy aquí alto para que aprendas a sembrar y lo que tú aprendas a sembrar con amor con amor lo vas a recibir y lo vas a cosechar en todo tiempo y en todo momento el renacimiento es tan importante en cada uno de vosotros en todo momento los unos con lo que haces equivocado no sufres pero llegará el momento los otros recibes la luz y analizas que estás en el camino correcto con lo que piensas y con lo que murmuras pero que equivocado está y cada uno de vosotros a cada momento vengo a trabajar espiritualmente en cada uno de vosotros conocete tú mismo no quieras que tú encuentres que es bien lo que haces sabiendo que no sino tú progresa espiritualmente reflexiona en todo momento hoy tienes el tiempo porque tienes mi luz infinita para que puedas aprender a comprender al hijo de Dios para que aprendas a comprender a mi padre a mi padre y cada uno de vosotros a cada momento estás preparado sí para que seas digno de que yo como guía y pastor pueda decirle a mi padre eterno aquí están mis ovejas pero sobre todo aquí está Jesús a donde ellos tú has comprendido su palabra y así estás tú niños amados y ya cada momento vas recibiendo en esa preparación que tengas el progreso y el adelanto agarra y conoce y practica nuevos hábitos agradables a la trinidad infinita agarra costumbres que sean agradables a Dios porque estás en el camino porque si llegas aquí y estás ciego estás sordo y estás mudo por eso está mi luz y trabajo con cada uno de vosotros para que cada uno de vosotros tengas esa reflexión te entrego mi luz en ovejas y en corderos te dejo en mi caricia en verdad para que en la rectificación de lo que te entrego sea en cada uno de vosotros mi oscuro en cada frontal y que en esa vestidura que cada uno te vayas ganando para que tú mismo puedas decir me lo he ganado por lo bueno por lo acertado o por lo obediente he sido para cada uno en verdad ante la realidad infinita y así en tu propio camino recuérdalo siempre yo voy delante de vos iluminándote pero te toca a ti despertar y comprender porque mi palabra está en cada uno de vosotros y te bendigo en el poderoso nombre de mi padre su hijo que presente le tenéis y yo como guía y pastor y en verdad te digo en mi luz te verás y en mi siálogos escucharás porque esa es mi voluntad infinita hecho está padre y señor aquí están mis hijos mis ovejas y mis corderos uno a uno te los entrego con sus diferentes edades con sus diferentes pensamientos con sus diferentes sentires pero están ante tu presencia y de todo el universo entero padre señor elías te has explayado y entregando en cada espíritu más así en su ayuda serás en aquellos momentos de tranquilidad en esa oración en ese despertar entre la humanidad más así en elías trajo la esa es de mi voluntad más en albaos de gracia reflexiona de un instante todo lo que has conocido hasta el hoy todo lo que has palpado y vivido ha sido desde la materia y a través de las diferentes experiencias cuáles pruebas vicisitudes necesidades o enfermedad ha sido transitando en esta vida más también contemplar un instante que no solamente vos has llevado tus pasos así sino como humanidad así te has conducido en esta vida y de esa forma en los diferentes caminos has llegado y has tratado de buscar en el afuera esa ayuda que tanto solicitáis que tanto necesitáis en que todo aquello que os rige los mundos os también está en vuestro interno y es así como poco al paso el mundo se va alimentando de aquello que por momentos os duele contemplas a vuestro alrededor la carencia la enfermedad los miedos incluso os contemplas aquellas estaciones como algo que os daña que lastima y es así como todo aquello que vas sintiendo y que vas percibiendo con los sentidos de vuestra materia vas formándoos también vuestro pensamiento y criterio y de ahí lo vas llevando hacia vuestra vida material sin daros cuenta has sido creadores inconscientes de vuestra realidad en tu mundo contemplas contemplas el dolor contemplas por instantes la escasez contemplas como aquellos elementos pueden ser desatados de una o de otra forma y hasta lo hayas pensado que todo aquello es por castigos divino y es un castigo autoimpuesto por vos mismos vives en un mundo de comodidades pero también en un mundo con grandes distracciones la distracción de la misma materia y todo aquello que hasta lo hayas conocido está terminando está llegando a su fin pues una humanidad diferente está emergiendo desde muy adentro de cada uno de vosotros sin daros cuenta en diferentes partes de tu mundo hay aquí aquellos espíritus despiertos que contemplan y que empiezan a descubrir la grandeza que hay en su interno la virtud que hay en el espíritu y en este tiempo de luz en ese resurgir de una nueva humanidad también hay la posibilidad de que toda aquella vicisitud de que toda aquella prueba sea aquel recurso necesario para poder trascender lo que es el espíritu a lo que es la luz a lo que es la verdadera creación entre la humanidad dentro de mi doctrina sabéis que sois aquellos espíritus creadores que dentro de ti lleváis esa fuente os divina que es el espíritu ese espíritu como chispa os divina es quien poco al paso ha de tomar el rumbo de vuestra barca de vuestra vida y empezar así a formar algo distinto a lo que contempláis mas digo discípulos amados que todo aquello que queréis resolver lo debéis hacer desde un plano espiritual más elevado no desde el mismo nivel que fue creado y así con una mente lucidada con la sabiduría del espíritu has de ir creando una nueva respuesta a aquello que te hiere aquello que lastima o que es la carencia y así en vuestro día a día has de ir contemplándoos también que todo lo lleváis en vuestro interno has llegado a este mundo provisto de todo lo necesario para salir adelante para que en aquellos avatares de vuestra vida siempre encuentres la sabiduría la respuesta todo aquello que es propio del espíritu y es ahí en donde poco al paso a través de vuestra preparación es como has de encontrar ese camino que te ha de llevar de nueva cuenta a vuestra verdadera osmorada como espíritus lleváis dentro de ti esa fuente os divina que todos lo puede en vuestro corazón fuiste provistos de ese amor incondicional ese amor que es la fuerza ese amor que es la ley universal que todo lo rige y que invita a los universos y a las criaturas a unificarse y a vivir en armonía pero aquello no viene os de fuera está en vuestro interno en vuestro corazón y es necesario que empieces esa búsqueda de aquello que queréis en vuestros internos en tu santuario en aquel lugar en donde únicamente vos eres soberano y libre para escoger desde donde queréis vivir que es lo que quieres sentir qué es lo que quieres aprender en ese santuario interno el espíritu ha de encontrar sus virtudes la sabiduría la entrega incondicional el talento la entrega a su hermano y semejante más también siempre tendrás de aquellos dones que te han de ayudar a proseguir en ese camino la profecía la imaginación la evidencia y la clarividencia y así has llegado a este mundo provistos de todo aquello más como os he dicho en ese lugar interno únicamente vos podéis compenetrar y para poder hacerlo escuchaos la voz del mismo silencio deja que en tu día a día en ese estado de preparación y de tranquilidad escuches esa voz interior para que llegada la hora y el instante no solamente en ese estado de oración o de tranquilidad sepáis qué hacer has de llevar también poco al paso ese mundo interno de bienestar hacia toda acción que hagas en tu día a día pues cuando en el interno hay paz cuando hay seguridad cuando hay confianza plena de quién sois cuando te dejas llevar por ese sentimiento puro que es el amor nada malo puede pasar en tu afuera en tu vida de materia al contrario alineas todo pensamiento y todo a tu alrededor para que esa misma bendición que entregas sea lo que recibas más como buen sembrador hay un tiempo de siembra y de cosecha sé paciente espera y aguarda y cuando llegue el momento saborea del fruto a vuestro pasos también contemplarás que las pruebas de la vida te han de acercar más y más a esa vida de plenitud que aguardar no es más que el llamado amoroso de la misma vida de la misma circunstancia que tienes que trascender y que te invita a que vos desde tu interno puedas llegar a crecer en esa misma oslexión recordad que no habrá otro instante y en este tiempos de luz mucho puedes hacer por toda aquella equivocación que has llevado en el pasado perdonarte perdona todo aquel corazón que por instantes ha sentido de la ofensa sea amoroso con vos mismo y siempre deja que sea la intuición tu guía espiritual hay y para ello debes de saber qué es lo que queréis en vuestras vidas pues sin aquel rumbo fijo en ti hacia dónde podrás llegar es es mismo que aquel navegante que sin rumbo fijo no ha de llegar a ningún lado más es momento de que tomes aquel timón de vuestra barca con firmeza con seguridad y sabiendo qué es lo que quieres y en aquel rumbos fijo vayas buscando poco al paso ese es camino más recordad que siempre estás acompañado y en esa compañía te encuentras también como congregación de una forma o de otra te vas acompañando en las lecciones de vuestras vidas y es momento no solamente de que compartas vuestras experiencias sino que os también empieces hacer la luz que ilumine el camino de otros hermanos vuestros el tiempo de buscar y de pedir el tiempo de ser el pequeño y el discípulo está llegando a su final y está surgiendo el tiempo en el que se hay la luz del mundo en que se hay esa aquella barquilla o salvadora para todo aquel corazón está surgiendo el tiempo de que el uno y el otro se hay maestros entre la humanidad y si os hablo así es porque esa divina esencia que está en vos todos lo puede y hace falta que tú tengas esa misma confianza en ti mismo todo aquello que se te fue arrebatado al hoy te es devuelto tu confianza vuestra libertad de pensamiento de sentimiento todo eso niños benditos está listo para ser utilizado y en vuestra vida en vuestros caminos no importa el tiempo que os tardes contemplarás siempre la luz al final de aquel transitar que en día os de gracia estos asidos de mi palabra que en alba os de gracia mujer bendita guía os amada te recibo con tu manto divino, Señor. Entrégales tu luz divina a todos por igual, Padre amorosísimo. Que sea tu grandeza bendita en ellos, Señor. Reciba lo que sea tu santa y divina voluntad, Padre amorosísimo. Bendita y glorificado sea siempre. Ahora y siempre, Señor. Bendita sea entre nosotros, Padre amoroso. Y vos, mujer amada, haces presente lo que se te ha confiado. Y en ese pozo, os benditos, de Jacob, siempre habrá de esa agua os viva para que todo aquel corazón que llegue a tu bendita casa de oración os ahí encuentre de nueva cuenta ese aliciente para continuar en su camino. Haces presente tu interno y esa fe que debe de ser como faro luminoso en cada corazón. Y ahí puedo deciros mantén siempre os la confianza. Mantén siempre la fe, mujer bendita, en vos, en vuestras cualidades como espíritu y os también ten la fe y la seguridad en que la ayuda y en que todo lo que necesitáis de eso eres provista. Vos haces presente a la misma inocencia y puedo deciros a vos y a vos, corazones amados, por muy difícil que contemples el camino más y más te vas acercando al final del mismo y a contemplar la luz de lleno. Más responsabilidades de cada uno de vosotros que todo aquello que la inocencia no aprenda en aquellas aulas destinadas seas vos el portador de toda virtud del amar y respetar todo lo que les rodea. Sé portador y empieza a vos a tener confianza en ti mismo para que eso sea lo que transmitas a la inocencia. Empieza a ser creadores de una realidad diferente a lo que conocéis y transmiten los vuestros lo bueno el agradecimiento pues no es poco el hálito de vida que tenéis en este instante y todo aquello que como espíritu lleváis deja que sea la inocencia la que explaye todo aquello gran misión lleváis y como os he dicho la acechanza de la misma materia es fuerte las distracciones las seguirás teniendo en vuestros caminos pero para el espíritu que es luz que es sabiduría que es fortaleza y amor todos lo puede y quien así se conduce en sus vidas mucho obtendrá os al mañana más para lo que haces presente os mujer bendita el camino está listo en tus manos la luz la semilla aquella herramienta aquella herramienta para que con amor sigas labrando en las tierras de promisión ten paciencia sé perseverante y llegada la hora y el instante niña os amada contemplarás la buena cosecha con los tuyos te unifico mi ósculo es con vos y yo recibo aguas benditas en el correr en aquellos riachuelos as contraídos de la mancha más también la misma experiencia en ese mismo transitar seas aguas de luz aguas de unificación bálsamos de sanación seas paz y tranquilidad para todo aquel corazón que así os lo requiera y así preparo todo aquello que has traído cuáles aromas antorchas símbolos de redención aquellas flores aquellas vasijas todo que he deslucidado más pozos bendito de Jacob he ahí os la luz siempre con esa agua os viva lucidada siempre con aquellos bálsamos de sanación para que así todo corazón al llegar de todo sea provisto y en ese camino de la vida prosiga su andar y a vos humanidad bendita te recibo abre más y más tu confianza hacia ti que en este instante cierre un instante de vuestras pupilas siente mi rocío como te envuelve de cráneo hacia tu planta preparo en este instante tu entendimiento para que a través de los buenos pensamientos de las buenas ideas de la creatividad de la intuición escuches de mi voz pupilas benditas te limpio te desmancho has de contemplar nuevos senderos en vos está esa virtud bendita de contemplar todo lo bueno que hay a tu alrededor siempre contempla con los ojos del alma y grandes cosas verás audífono preparo y limpio para que en el silencio en el bullicio de tu hermano y semejante para que en la sonrisa de aquella inocencia en el sano y buen consejo que te dé tu hermano y semejante en las mismas aves que con sus gorjeos os trinan ahí me escuches sepas que es mi voz y direcciones de nueva cuenta vuestro camino labio agradece y bendice a cada momento que de vos brote la palabra de aliento la palabra de verdad de sabiduría corazón bendito late a cada momento para el amor para el servicio a tu hermano y semejante eres vos quien debes de dar la dirección a vuestro rumbo que el amor sea vuestro norte en esa vida que lleváis manos benditas limpio y desmancho aparto el cansancio contémplalas contémplalas pletóricas llenas de luz llenas de amor en vos lleva de las mismas viandas el denario la monedilla y todos y todos lo necesario sois manos de sanación frótalas a cada instante y momento y aparta de tu envoltura todo lo que no es grato a mi pupila plantas y te unifico plantas benditas cambio de nueva cuenta la andalia aparto el cansancio el mismo polvo que has contraído en el andar del mundo y así te dejo listas para que sigas tu proceder y abras la brecha donde no la haya te unifico con los vuestros y en tus chozas sentíos pletóricos sentíos en bienestar y deja que sea el divino amor quien guíe cada instante de vuestras vidas y hecho os ha quedado y así preparados y con los sentidos dispuestos en aquella buena postura vuestra espalda recta vuestras manos en aquel regazo deja que sea tu planta la que toque aquella madre tierra siente vuestra respiración lenta profunda siente como al inhalar llevas vida hacia ti llevas paz y tranquilidad y al exhalar sacas y dejas ir todo aquello cual cansancio todo miedo toda enfermedad siente latir de vuestro corazón siente su ritmo su fuerza siente en este momento como respiras desde vuestro corazón desde el amor y de esa manera poco al paso deja compenetrar en ti la paz y la ligereza de vuestra envoltura de vuestras plantas toma todo lo bueno que acá que la misma madre tierra tiene para vos unifícate con todo y con todos y desde ahí desde lo más interno de vuestro corazón y de vuestro ser sigue de mis palabras desde tu pensar sin abrir de tu labio el padre el padre y yo somos uno me unifico a la vida me unifico a todo lo que me rodea Dios está en mí y yo estoy en él yo soy luz que ilumina la mente yo soy el amor que está en mi corazón yo soy verdad que está en mi labio dejo que todo lo bueno y amoroso llegue a mi vida abro mi corazón para recibir el amor la salud la bendición la unificación y la abundancia estén siempre en mí dejo que todo lo bueno se expresa en mi vida en mi sentir en mi pensar y en mi palabra ahora ve pensando de manera positiva lo que queréis contemplar o ver en tu camino primeramente debes de saber qué es lo que quieres vele dando forma contémplate ya en esa circunstancia contempla a tu alrededor quiénes están con vos o si te encuentras solo escucha los susurros las conversaciones entrégate a este dulce momento llénate profundamente de emoción de seguridad de que eso es en vuestras vidas disfrútalo plenamente y así con tus palabras con tu más sincero y amoroso sentir da de las gracias por este momento recordad que lo primero es saber qué es lo que queréis en vuestra vida saberlo en lo positivo en lo bueno o en lo amoroso que puede ser aquello que queréis lo segundo es empezar a sentirlo a imaginarlo a crearlo a darle forma en tu mente con los colores las formas y todos aquellos corazones que participan en aquello que queréis contemplar más puedo decir no me preguntéis cómo poderlo hacer más bien pregúntate a vos mismo qué se siente tener aquello que ya es en vuestras vidas y al sentirlo al disfrutarlo en tu mente al recrearlo a cada momento en tu día a día te dará confianza seguridad y poco al paso lo reflejarás en tu día a día en tu vida en vuestra envoltura soy sembradores y toda siembra tiene su tiempo dale tiempo al tiempo sea amoroso y perseverante y ahí en el momento perfecto obtendrás el fruto en sazón habría amorosísimo señor te voy a entregar padre amoroso porque no es tu licencia en estos instantes señor de contemplar que yo nunca había contemplado tu grande sabiduría así solamente mi oración es padre amoroso todo lo que estuvo en la oración señor estaba un relámpago que nos iluminaba señor de un color violeta de ese mila morado muy lindo y relámpago otra vez y era un color rosa pero subido bien lindo que se contemplaba señor tu grandeza divina a todos los cobijados con esa luz divina padre amoroso bendito y glorificado sea señor muchas gracias por esta licencia de ver señor tu grandeza espiritual padre un átomo de luz niños amada más y más luz y claridad en vuestros sentidos espirituales y así poco al paso de retorno aquí y a la hora sintiendo esa respiración lenta pausada sintiendo latir de vuestro corazón abriendo los sentidos materiales a la aquí y a la hora y poco al paso ve abriendo de vuestra pupila quedando bien despiertos en bienestar en salud y proponiéndote así culminar este día en este día os de gracia mi palabra a usted la he entregado acerca de la correspondencia que hay del espíritu a la materia más recordar que la acechanza puede ser mucha la distracción nos también pero siempre la luz del espíritu y su sabiduría han de llevar por buen camino más siempre también será elección vuestra que es lo que queréis en vuestras vidas y dependiendo de cómo te sientas de lo que pienses de lo que hay en ti has de saber quién es el que dirige vuestra vida si la materia o el espíritu elige la salud más no la enfermedad elige la abundancia más no la carencia elige la felicidad y no el miedo elige la verdad más no seas aquel corazón que dice una cosa y hace otra y de esa manera y de esa manera sabrás quién es quien rige vuestra vida y así en ti estará la decisión de continuar en ese mismo camino o trascender o trascender de la realidad que al hoy aqueja a vuestra humanidad más en día os de gracia mi bendición mi ósculo a cada instante y momento quedeos entre vosotros para dar gracias gracias Padre Celestial mis oraciones siempre son contestadas hoy me reconozco como una expresión de tu amor divino es mi espíritu uno contigo y desde esa esencia de mi ser estoy unido a la vida a mis hermanos y a la tierra que me sustenta hoy veo solo y únicamente lo bueno en todos mis hermanos y en todas las cosas hoy tengo solo los más elevados finos pensamientos y estoy lleno de confianza y delicadas emociones en esta existencia terrenal de mi camino a la luz como espíritu encarnado cuando la materia se impone puedo equivocarme en mis decisiones al hacer mi labor más a través del espíritu guía con tu luz mi razón cuando equivoque porque lo que recibo ahora es lo que sembré ayer y lo que siembro ahora es lo que recibiré mañana y ahora me propongo hacer la buena siembra así edifico mi vida yo soy el espíritu expresándose a sí mismo soy responsable de mí ahora me cuido mi conciencia va despertando me cuido dando alimentación sana a mi envoltura me cuido en el agua cristalina que bebo para saciar mi sed respiro profundo y conscientemente para liberarme de la tensión y la preocupación relajo mi envoltura y apacivo mis pensamientos me cuido dando descanso y moderación a mi mente para que mis sentidos estén serenos y pueda recibir la inspiración amorosa y luminosa de mi espíritu me cuido en generar desde la conciencia pensamientos lúcidos y sentimientos afectuosos ellos son la semilla de mi siembra ahora estoy fortalecido para llevar a cabo la misión de mi alma en la tierra con la fuerza la luz el amor y la consideración de mi espíritu Padre Celestial soy una expresión de tu amor y de tu voluntad que en mí se realizan así es así es ya y hecho está gracias Padre me hizo contemplar y sentir su mano en el frente para entregarme su luz y en ese momento vi a un ángel muy grande que me entregaba mucho amor mucha tranquilidad y mucha paz y sentir que esta vestidura me dio una gran fuerza y una tranquilidad es lo que me tenía yo un rayito de luz para dar a su espíritu ay yo también en el nombre de mi padre yo saludo a mis hermanos con ese evento con mis hermanos primeramente me permite contemplar algo muy frondoso y ahí se encuentra el pastorcito entregarme su palabra y muchos hermanos alrededor también me permite contemplar un templo muy muy grande y en ese templo muchos círculos pero esos círculos eran de luz también me permite contemplar ahorita en la meditación igual primero veo un color morado y después me permite contemplar a toda mi familia en unificación con mucho amor y mucha felicidad también me permite contemplar mi hermano pasó a dar evidencia como el padre la tengo revestida con mucha luz eso es lo que mi padre me permite contemplar mis hermanos en nombre de Dios yo los saludo para explicar es una evidencia que mi padre me permitió que comienza la inauguración todos los trabajos y el techo no existe no existe es muy largo pero el techo no existe entonces todo todo se ve de arriba como este mi padre está entregando su palabra y en el punto donde empieza la esquinita es un punto como se hace un triángulo y se forma el triángulo allí y bajo de ese triángulo estamos escuchando su palabra no se mira una materia no es mucha luz y la voz de mi hermana la que la que está trabajando el templo materialmente lo miramos como está y espiritualmente era el mismo pero las paredes eran de vidrio eran de vidrio desde todos los lados que tengamos barras la pared había había vidrio y se miraba para todos los lados mucha luz porque por el techo no se entregaba el sol y aquí en su palabra o en su concierto es mucha luz la que nos entrega cada uno de nosotros y si hay mis hermanos mucho más más de materias había mucho más mundo espiritual como como cuidaban a las materias no las materias no las las paredes las paredes había plantas había plantas y ya mi hermano el el pueblo nosotros no necesitamos pasar ante sus plantas salvo ocasiones especiales mi padre le entrega a cada uno de nosotros él sabe lo que nosotros queremos o esperamos y a cada uno sean hombres o mujeres desde mi hermana guía le va entregando le acaricia su cabeza su consuelo aquí en su pecho en fin le entrega a ella y así a cada uno de mis hermanos sobre todo si llegan lleguen con mucha fe y eleven su espíritu porque él nos va entregando a cada uno de nosotros pasan mis hermanas y la que pasa en segundo lugar mi padre le va a entregar un cargo grande dentro del mundo espiritual pidiéndole a mi padre ante ustedes y ante ella que comience bien y lo siga haciendo así su cargo va a estar muy grande mi hermana mi hermana la que pasa primero ella está escribiendo tiene un libro y aparte de eso no sé si el libro está viendo o está leyendo el libro pero aparte de eso ella tiene donde donde escribir aparte no sé si ella le van a entregar como pluma o como vidente porque ella tiene sus ojos cerrados en momentos eso fue lo que mi padre me permitió contemplar en este bendito día en el nombre del señor saludos mis hermanos para recordarles de las actividades que tenemos esta semana que está por iniciar martes y viernes tenemos curación y cirugía espiritual de 10 a 12 horas el miércoles tenemos desarrollo presencial a las 4 de la tarde este desarrollo también va a ser transmitido en directo a través de nuestro canal nuestro canal es sexto sello basta con escribir en el poste de youtube pueden ingresar a nuestro contenido junto a lo que es la práctica de desarrollo vamos a comenzar a abordar algunas ayudas para lo que es la curación espiritual como componentes o como hermanos que quieran prepararse para ello vamos a abordar el tema desde que es muy necesario conocernos espiritualmente es decir saber que no somos solamente un cuerpo y una mente que piensa sino que tenemos facultades espirituales dones atributos y que es a partir de ahí por ellos mismos que podemos hacer mucho por nuestra sanación ha pasado el tiempo y hemos vivido como humanidad varias etapas la más difícil de alguna manera los pueblos del mundo lo hemos vivido es la esclavitud el sometimiento y a través de las eras de los distintos momentos que hemos tenido como humanidad pensamos que eso quedó atrás pero es la dependencia espiritual la que todavía tenemos vigente como si fuera una esclavitud en la que no sabemos quiénes somos nos sentimos incapaces y nos entregamos hacia otra voluntad que no es la nuestra y acondicionamos nuestra mente hacia lo que nos dijeron nos hicieron creer o nosotros pasivamente aceptamos pero de tal manera que no hacemos nada de lo que pudiéramos hacer por nosotros y esperamos que alguien lo haga que me lo dé que me diga qué hacer y en ese sentido la dependencia espiritual se perpetúa y esto que estoy mencionando es un problema que tenemos como casas de oración y esto es necesario empezarlo a abordar ya de la mejor manera a propósito de lo que a nuestros hermanos les esté sucediendo por lo cual vienen a curación pues es necesario ya que empiecen desde ahí a descubrir sus cualidades espirituales y comiencen a utilizarlas para su sanación a estas alturas ya no es nada válido decir se van a confundir si les transmitimos conocimiento si les enseñamos confundidos ya están y diría en extensión de esto confundidos estamos no nos reconocemos a nosotros mismos como seres espirituales capaces y es en ese sentido que vamos a empezar a abordar esto esta temática a lo largo de nuestras próximas sesiones en el desarrollo el día jueves tenemos clase de la escuela espiritual en esta ocasión vamos a cerrar el primer mes de clases recordemos que estamos hablando sobre el gran despertar y vamos a tener la primer mesa redonda de final de mes en esta mesa redonda se plantea que la participación sea abierta entonces invitamos a todos nuestros hermanos a que ingresen a la videoconferencia desde el principio y aporten sus experiencias preguntas sugerencias sus opiniones esta mesa redonda está relacionada con este propósito de descubrir quienes somos hermanos estoy excediendo en tiempo pero es muy importante mencionar lo siguiente el día de hoy a propósito de la oración planteada como meditación de distintas maneras percibimos entre varios hermanos un servidor también esta meditación oración puede ser utilizada y va a ser utilizada si lo siento esto es lo que me impulsa a transmitirlo para que todos nuestros hermanos que se congregan con nosotros puedan empezar a utilizar esas facultades espirituales en la construcción de una mejor vida sea salud sea prosperidad sean sus relaciones ese es el camino que la paz del señor sea con mis hermanos gracias gracias Gracias.